Bueno señores, nueva reacción, última del día de hoy que grabo, llevo 7 grabadas ya hoy Estoy a punto de que me dé un tembleque, de hecho ahora me voy a tomar una tilita, eh, porque si no Me va mal el estómago, ¿sabes? Tengo que apretar bastante fuerte No tiene sentido las intros que hago, pero yo me lo paso, eh, puta madre, tú te lo encuentras Muy por aquí, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videíto, bienvenidos a una nueva reacción Nati Peluso, mafiosa Primera vez que reacciona Nati Peluso, sin ser un bizarra sesión Oye, brindamos por eso, nene Llevo hoy un día intenso de bloqueadas por copyright en el canal y esta va a ser una de ellas, lo sé Pero espero que mis amigos de Sony, pues, hagan un truco, eh, hagan el truco del vendruco y hagan, eh, para el vídeo de Anthony Venga, agua, agua, así que nada señores, espero que podáis ver este vídeo antes o después, pero espero que podáis verlo Así que nada señores, vamos a darle muchísima caña con el nuevo temita de Nati Peluso Me la veis está pidiendo un montonazo y mi gente de Argentina se merece contenido, haya o no haya Pero lo tengo que sacar sí o sí Así que nada señores, venimos con este nuevo videíto de Nati Peluso Eh, artistas como quien dice no van en el canal Aparte de la sesión como os he dicho antes Y os voy a pedir un reto muy loco, pero como estáis totalmente locos también, creo que lo podéis completar Es muy fácil para vosotros, en verdad Cada vez que os pido 1000 likes en un vídeo en 24 horas lo conseguís Así que ahora os voy a pedir 1300 likes en este vídeo en 24 horas Como lo consigáis señores se cae el estadio, en plan llamo a, no sé, a mi padre y le digo, mira Que se ha caído el estadio y que me compres el nuevo juguete de Toysara Eh, por favor, que está guapísimo loco Ya, fuera coña, de verdad se cae auténticamente el estadio Y bueno, ahora mismo estamos a 200 suscriptores de los 96.000 Teniendo en cuenta que esto seguramente no lo suba hoy, lo suba mañana ¿Qué os parece el 96.500 suscriptores? O sea, 500 suscriptores con este vídeo Es un poco pirado, ¿verdad? Pero lo podéis conseguir, lo sabéis, perros, lo sabéis Suscríbete si os no lo está, dale un buen likecito al vídeo, compártelo con tus colegas Activa esa maravillosa campanita Y como no señores, ya sabéis que está la playlist oficial de este nuestro canal Por Spotify ya de ya Tienen un montón de géneros, un montón de variedad de música Tanto drill, trap, pop, reggaetón De todo en nuestra playlist Así que vete a dar una buena fiestita con Anthony y con su playlist ya de ya Te dejo el link por aquí en la descripción de esta maravillosa playlist Y espero que la revientes Insta Bueno, vamos a ver, la titanati que nos presentas Vale, 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 es su flow Ahora mismo yo sé que es su flow porque no he escuchado mucho de ella Pero sé que ahora mismo es su flow Así que vamos a ver cómo nos lo maneja en mi interior Que desprende el facherío Va por las calles y desprende mucho el facherío Dicen que hay que tener a callas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, te le jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo se cura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda Y el que se mira al espejo Yo ahora mismo no tengo nada que opinar Es como si me está acusando a la mañana mismo O sea, manos arriba, esto es un atraco Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora temanme de verdad Voy a ser mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro Lo mal se despeja Se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura Pues usted manda en mi email Si Nati Peluso es así en todos los temas ¿Cómo cojones mantiene el nivel? En plan, ¿cómo cojones mantienes el nivel de hacer este tipo de temas? Te lo digo en serio ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones No tengo amores Tampoco herencias Me la paso en aviones Pero a la noche La quita el móvil La quita el móvil y ya queda tal cual en plan Bueno, pues nada, vamos a abrirme Esto es como si fuese mafiosa, ¿no? En plan, ahora, ahora, espera, espera, espera Como que el mensaje al principio era como de que quería ser mafiosa Y ahora mismo es mafiosa, ¿no? No puedo creer Al menos haría plata Si diera miedo a los del poder Voy a ser Mafiosa La maratillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego Vale Hermano, yo veo muchos videoclips Veo mucho drill Veo mucho trap Pero un videoclip como esto no he visto en mi vida Le doy la enhorabuena al equipo Seguramente No sé si la idea será de Naty Peluso Pero le doy la buena al equipo La buena, ¿sabes? Sí, bueno, le doy la buena Lo que tú quieras, hermano No, en serio Le doy la enhorabuena a todo el equipo Porque vaya fumada de porritos Bien sanos que ahora mismo se están haciendo, ¿eh? Se asustan Y aceleran Toma Toma Nada, muy loco Y nene, ahora voy sin maquillaje Y por la calle me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser Y ahora el plato ¿Eh? Lo que ha costado trabajar ese plato ¿Qué hacemos con él? Nada, fuera coño Me mola muchísimo Porque es un rollo diferente al que escucho Y por eso estoy en plan ¿Qué cojones estoy escuchando? Pues ya sabéis que lo que escucho a diario es Drill, trap, etc No me saques de ahí Pero un... No sé cómo llamar al género Es como si cumbia... No, cumbia no Es salsa Salsa Yo creo que lo llamaría salsa Sí, salsa El plato sería a mi madre cuando le digo que me han quedado cinco, ¿no? Efectivamente Sería bastante triste Pero en vez de tirarlo al suelo me lo tiraría a la cabeza Total, que se me rompería la cabeza Nos iríamos al hospital Y al final me quedaría con una cara de Pues un perro cuando tienes hambre Etcétera La paranoia que me acabo de montar un momento Necesito agüita, de verdad, ¿eh? Un poquito de agüita porque es fufo Vale Ese movimiento de cadera no lo ha tenido mi madre En los 50 años que tiene ahora mismo, de verdad O sea, vaya movimiento de cadera, señores Parece que le están dando todos los espamos Pero en verdad tiene una... Ahora mismo tiene cara de que te va a matar Vale, ahora mismo si amplías ahí en la cara de Nati Por favor, adición ¿Eh? Amplíe Ahora mismo si amplías por ahí Una de dos O te quiere comer toda la boquita O Seguramente te vaya a pegar un puñalazo En todo lo que viene siendo en el hígado, ¿no? Y diga, bueno, al hígado Le sacamos una pasta, tal Lo que tú quieras, vamos Otro plato La camiseta pone en hacer para ser una stripper ¿O soy yo que estoy ahora? Sí Baja Ah Ah Con hambre de poder Ya no pido perdón ni permiso Me han cuidado Me dispararon en el corazón Yo la di sin placer La mafiosa, dime que dices mafiosa o no La mafiosa Bravo, bravo señores, bravo Bravo, 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 bravo No me creo que haya hecho este tema, de verdad Mira que he escuchado un poquito de Nati Beluso Pero vaya puta obra de arte Bravo, mira lo de gente que hay aquí hermano Es que es una película, es que esto no es un tema Es una puta película ¿Qué cojones es esto hermano? Y a otro plato, ya por quitar toda la vajilla Tirar todos los platos del Ikea Bueno pues yo sinceramente después de hacer esta reacción Es el mejor tema que he escuchado en mi vida Así os lo digo, en plan de salsa Y me he quedado entre Una sensación con ¿Qué cojones acabo de ver? Y una sensación de Vaya auténtico palo O vaya auténtica Ida de olla de un videoclip De hecho de los mejores que he visto en mi vida Enhorabuena Nati Enhorabuena a todos Pero a todo el equipo Desde producción audiovisual Desde Actrices, actores Todo De verdad Enhorabuena Os comí a la boquita todo Espero que os haya gustado la reacción Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en uno próximamente Un besico No olvidéis apoyar Tanto los retitos del vídeo Que seguro que llegáis Señale Chao